El legislador Raúl Pellegrini asegura que peligrosas enfermedades acechan nuestros hogares a partir de aguas hervidas. 17 lugares donde profesionales que han venido de Córdoba, encabezados por una persona de alto prestigio como Hugo Pizzi, que es infectólogo, han tomado muestra de los derrames de víctulos cloacales que hay en la ciudad de Tucumán, son 17 casos de los más de 200 que hay, y han determinado la presencia de bacterias contaminantes que son muy peligrosas para la sociedad, sobre todo en el propio río Salí, porque todos estos miles de litros de líquidos cloacales que circulan en la vía pública de la ciudad de Tucumán van al río a través de los desagos pluviales, y también la presencia de bacterias coliformes que son resistentes a los antibióticos, lo cual generaba la preocupación del doctor Pizzi, y que amerita la necesidad de salir de esta situación sanitaria que vivimos donde la gente tiene que convivir, el vecino tiene que convivir con líquidos pestilentes en la puerta de su casa, en la esquina, con los vehículos que circulan, generan este sistema de aerosol, que son pequeñas partículas de aguas hervidas que quedan flotando en el aire, y que bueno, después las respiramos, y eso tienen bacterias, tienen bacterias que son muy peligrosas.